...compleja. Contamos con... Y bueno, después de esta imagen hermosa, los viajes de Karime Macías Tuvillá, la esposa de Javier Duarte. Se confirmó que la ex primera dama de Veracruz ya tomó un vuelo del aeropuerto de Guatemala con rumbo a Inglaterra. Macías Tuvillá, en compañía de sus tres hijos, su hermana y su cuñado, viajaron en el vuelo AB263 de Avianca con destino a la ciudad de Bogotá, Colombia. Al arribar a esa ciudad, tomó un segundo avión con destino a Londres. Recordemos que la PGR dijo que no tiene nada en contra de la esposa de Javier Duarte.